... Estamos con Juan Carlos Mamaní de la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Municipal. Bueno, una importante reunión que tiene que ver sobre el tema del PAMI, cómo van a trabajar en la ciudad de Palpalá. Sí, exactamente, no es cierto, ya que realmente hay un cambio total del Gobierno, un esquema total del Gobierno Nacional, donde realmente hay quejas de algunos afiliados, de que realmente se ha cambiado la modalidad, no es cierto, de entrega de los medicamentos, más que nada del PAMI, ¿no? Entonces, por eso justamente estamos trayendo a una gente que es de la Asociación de Farmacéuticos, para que explique cuál es la modalidad, porque este es de acuerdo al monto, no es cierto, de dinero que ganan, al tema de, no es cierto, de cómo realmente se ve que es reflejado el tema de la salud de cada uno de los adultos mayores. Más que nada es eso, más de dar una información sobre el tema de cómo están procediendo y cómo están trabajando las farmacias que están, no es cierto, adheridas al PAMI, ¿no? Estamos con la Daniela Daer, farmacéutica del PAMI, una reunión muy importante en la ciudad de Palpalá con los adultos mayores, un tema importante es los medicamentos y el cuidado de la salud de ellos. ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad es que, bueno, venimos acá a conversar y a mostrarles un poco cómo estamos trabajando con la nueva gestión en PAMI, ¿sí? Para orientar a la gente, para que podamos solucionar todos los problemitas que tienen con respecto a los medicamentos, a las autorizaciones, al tema de las farmacias. ¿No hay algún listado sobre las farmacias que van a atender lo que es en esta demanda del PAMI? Porque son muchos de los adultos mayores que recurren. Sí, ya existe un listado de farmacias bastante amplio, casi todas las farmacias de la ciudad de Palpalá están atendiendo PAMI, ¿sí? ¿Y con respecto a los medicamentos, hay para cubrir la mayoría o en algunos casos los tienen que comprar en otros lados? El Bademecum de PAMI es muy amplio, es uno de los más amplios del mundo, diría yo. O sea que casi todos los medicamentos están cubiertos.